SIN PENENEN SONOS SUFRIMENTE SIN QUIEN SAIDA SIN PENENENEN ESSE CRUETE ESPECTO Y DE MORAR AUN DESPUÉS DE TODO LO ESO ESTIMADO Y QUIEN SABE CUANDO TE PODÉ OLVIDAR Y LUCIÓN A LOS TAMBIÉN CONTIO COMO FUITAS CIEGO MARA DE ESTE TRE PERO UNA VECURA LO QUE TÚ BUSCABAS Y YO POR CLOMBIADORES VÍA CAERÉN QUE GUARDADITO SE LO TENÍAN SEÑORES AHÍ ESTÁ EL SEGUNDO DE LA NOCHE